Hola, resulta que el otro día estaba volando un automóvil con Ronald McDonald's cuando me dije a mí mismo que debería estar haciendo un video, pero no cualquier video, sino uno que sea excelente, de calidad que los mismísimos dioses del Olimpo digan, vaya, este video es la hostia, tristemente este no va a ser el caso, así que me conformaré con hacer una segunda parte de esta cosa, así es, aún no hemos terminado con esto, aunque a veces decidí hacerlo, pero no es tiempo de lamentos, eso será después del video, y bueno, no perdamos más tiempo, así que dicho esto, ¡comienzo! Con una ardua investigación y dedicación a ir a las profundidades de internet, pude recolectar todas las imágenes más impactantes que la humanidad ha podido presenciar, como esta obra, Podemos presenciar aquí a Tom intentando quitarse la ropa con los dientes, este chico no es muy listo porque si sigue haciendo esto va a quedar igual como a mi abuela, aún así, tiene una sonrisa hermosa, esta es la mejor relación que pudo ver desde Tom con su guitarra, o tal vez estamos viendo un caso de objetofilia, ¡oh por Dios, esto se va a volver un fetiche extraño! ¿A quién engaño? Obviamente ya lo era. ¿Quién lo creó? ¿Y quién es la persona de la fotografía? Es todo un misterio. Sin ojos, muchas gracias señorito, si no me hubieras dicho, ni siquiera me hubiera percatado de tal presencia. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Por qué? El cani no tiene lentes. No lo entiendo. Esa pregunta me va a calcomer durante días. No voy a dormir bien esta noche. Oye, mira, ese cabrón tiene tetas. No puede faltar el personaje que represente a las minorías, aquellas personas que no tienen ni cuello, ni pecho, ni estómago. A menos la persona que se dignó a acujar esto, le colocó brazos. De espagueti, pero al fin y al cabo son brazos. Dicen que el crossover perfecto no existe, entonces ¿qué es esto? ¡Mirad! El mejor crossover que vas a ver es hermoso. Es arte. Mira esos sexys y profundos ojos. Cualquier persona se perdía en ellos. No voy a cuestionar qué estaba haciendo Tom en ese momento. ¡Qué asco! Se le está saliendo la baba. Aún así le doy un beso. Y eso estuvo raro. ¡Qué adorable e inocente imagen de Matt comiendo una rica y le hizo esa paleta de hielo! De hecho, yo una vez estaba con mi tío en el parque y me compré una paleta de hielo. Él no había comprado nada, de hecho, solo me estaba observando. No recuerdo mucho, pero desperté con un dolor insoportable en mi traseo y en su cama, por una extraña razón. Nunca volví a ver a mi tío. ¿Es que no pueden hacer una fusión en donde no me den ganas de tirarme del puente en donde actualmente vivo? En esta ocasión nos toca aprensar a Alastric, la fusión entre Alastor y Patrick. Yo esperaba que fuera Thor, pero bueno, es lo que tengo. De todos modos, ¿por qué me estoy aferrando si es un personaje recolor? Dime que esto no es lo que creo que es, que es lo más probable. Y dime que no va a terminar como imagino, que es más obvio que sí va a terminar así. Sí, es Thor lavando las mantas. ¿No lo ves? Ahí está él con las mantas blancas, mojadas y húmedas por el jabón y el agua. Y a Thor le gusta lavar. Podría decirse que incluso lo disfruta. Le emoción, le excita. Ama lavar estas cosas. Ay, no puede sacar dicho eso. ¡Hey, furries! Porque no teníamos suficiente con imágenes normales, ahora nos incluyen personajes antropomórficos. Hemos ya escalado a otro nivel. Hemos ido más allá de los horizontes de lo que podía ser posible. Aún así le quedó muy bonito los gatos o lobos. ¿Pero? ¿Conejo? No lo sé. ¡Oh Dios, qué sexy somos! Vamos a restregarle nuestros hermosos cuerpos mientras todos sangran en Pain. Genial, ahora no solo no tiene ojos, sino que tampoco tiene rostro. Es que nadie piensa en Tom. ¡Mira lo destrozado! Nota, me gustó mucho cómo se ve Withered Tom. Y ya sé que no pude pensar en un hombre más creativo. Tal vez sea que los neuronas se me están pudiendo por ver estas cosas. ¿Qué es esto? Siento lástima por Tom. ¡Mirate esos tumores! ¡No mames, qué asco! ¡Perdad, me estoy percatando de algo! En una mano tiene cinco dedos y en la otra tiene cuatro. Son las cicatrices de la guerra de Vietnam. Quedarán marcadas para siempre. Ya me estoy lamentando de hacer esto. Yo nunca he entendido por qué a muchas personas les excita ver a sus personajes con pasas gigantes, voluptuosas. Como un globo de agua, o de helio en esta ocasión, considerando que Ed, por una extra razón, está flotando en la nada. Yo no sabía que la coca te podía hacer flotar. Eso suena como otra cosa. ¡Esto es verdadero esfuerzo de un artista! ¡Aprécienlo! ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Que solo colocan la cabeza de Thor en un personaje genérico de hentai? Pues estás equivocado, amigo mío. No sabes nada de arte. Es que ya nadie aprecia el esfuerzo. ¡Bien! ¡Aprecies las curvas de Thor! Es bellísimo. ¡Qué bonita flor! Siguiente. Más furries. Estas personas quieren llevarme al lado oscuro del internet, pero no se deen. No sentiría atracción ante ningún animal antropomórfico. ¿Qué creen que soy? ¿Un degenerado? Ahora si me disculpan esto que uno de vosotros me diga ¿Dónde puedo conseguir un Foresuit como este? Es que honestamente quiero uno. Tienes problemas serios, ¿no? Vamos a ver el lado objetivo de esto. La hermosísima Avemarch se ubica en las tierras de la casa de tu abuela. Y es tan pero tan hermosa como esas majestuosas y hermosísimas nalgas. Parecen un par de bombones. Solo voy a decir una cosa y es que yo quiero uno. Es que míralo, son tan bonitos juntos. Esto es la demostración de una persona con talento para la costura. La persona que hizo esto, 10 de 10. Y el lado positivo es que al menos esta imagen nos quitó un poco el cringe. El cual ya ha vuelto porque esto lo arruinó todo. En serio quiero creer con todas mis fuerzas que las personas hacen esto a propósito. Obviamente vemos a Thor intentando ayudar a Tom a ver si tiene cáncer de mama. 10 de 10 mi interpretación de los personajes. Y esto pasaría si alimentas y cuidas tu gato al mil por ciento. Ahora, para el gran final voy a mostrar una cosa que puede perturbarlos. La cúspide de las deformidades de Chernobyl. Por Dios, Matt o Matilda, ¿qué te han hecho? No, no, esta cosa no tiene un sexo definido. Y tampoco tiene un pie definido. Es un pie robótico. ¿Qué cojones es esto? Va a estar en mis pesadillas. Esta cosa va a estar en mis pesadillas. Eso, más que obvio. Pero lo bueno es que conté un video que posiblemente nos haga sentir mejor después de haber visto todo esto. Este video me volvió a traer paz y un sentido en la vida. Ahora puedo continuar otra vez de fuerte. Para terminar, si queréis una parte 3, solamente voy a decirles que no a ver. Así que olvídenlo. Mando saludos a... Si queréis ser saludados, solamente deis que comentar el video pasado y este. Y bueno, no tengo nada más que decir. Así que dicho esto, me despido. Soy EdPilgrin y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!